... ...y si no lo grabo... ...incluso lo he llegado a ver dos veces al día... ...no, lo veo de vez en cuando... ...no, no, no... ...que me avisen si van a usar algo a favor mío... ...para que no me pille de sorpresa... ...para que no lo vea un día y diga... ...por Dios, ¿por qué me están elogiando? ...estoy preparado para eso... ...he estado formando mi cuerpo y mi mente... ...en un templo con monjes Shaolin. El mago Luis de Matos le pidió a Berto... ...que le ayudara a hacer un truco... ...y el pozo pasó mucho miedo. Lo primero que hay que tener la seguridad... ...es que se da de una varilla de... ...varilla se llama, ¿no? Oh, el varilla. A este le llamo el varilla. Y cuando yo diga tres... Me veo guapo yo en este vídeo. Me gustó. Tengo un empujón. ...esta barra de hierro entre nosotros. Es muy impactante esto, ¿eh? Da mucha... ...es mucha... ...es mucha grima. Es... ...gran grima. Dos... ...tres. Ah, da mucha cosa a verlo. No le había visto pasar tanto miedo... ...desde que Andreu se puso en mallas... ...para hacer de Superman, ¿os acordáis? Son muy muy interesantes como... ...ay, ay, ay, que se estalla. Pasó miedo. ¿Era abierto Romero? No, porque podía haber abierto... ...ya sé eso. Tenéis razón, tenéis razón. Además, es consustancial a mi oficio. Soy cómico. Los cómicos son cobardes, por naturaleza. O sea, ya viene con el oficio. Pero vosotros también, porque os dedicáis a lo mismo, jipollas. Una vez que me subí a un avión de estos de Fórmula 1 del aire... ...y me dieron tirabuzones, para arriba, para abajo... ...cabeza del revés... ...y estuve tres días... ...que me quedé mareado. Y el piloto no, el piloto bajó... ...¿qué tal? ¿Qué ha aparecido? Y yo, de verdad, estuve revuelto tres días. ¡Cobarde yo! ¡Cobarde yo! Lo que hay que oír. Lo único que ha dicho, en lo que le voy a dar la razón... ...es que, efectivamente... ...Berto, tienes un empujón, pecholobo. Yo, más que tener un empujón, viendo el vídeo... ...pensé que tendrían que dárselo, para que acabara el truco. De haberlo hecho, de hecho, podría haber sido... ...el principio de un gran dúo mágico. El varillas y el copperfield, que desaparecen en el último momento. Oye, un momento, no os burléis de la magia. Por favor, no os burléis de la magia. En este mundo hay algún tipo de poder... ...o fuerza superior... ...que mueve los hilos... ...para que pasen cosas como esta... ...que le recordamos a Berto. Que ahora es humorista, pero en una vida anterior... ...pudo haber sido monja. Hoy hemos recibido este mail... El otro día, mirando un álbum de fotos viejas en mi casa... ...¿cuál fue mi sorpresa al encontrarme con una foto de mi madre... ...en la que, de hace 40 años, en la que aparece también... ...no sé qué pasa con lo de los parecidos... ...que todo el mundo... ...dice que me parezco a alguien que conoce o... ...bueno, a esta señora sí, la verdad es que sí. ¡La tía Aurita! La entrega del labio, la nariz... ...y ahora, la familia. Lo bien que me queda a mí el traje de moja... ...esto se comenta poco en televisión. ¡Venga, con la tía Aurita! Cualquiera que tenga una nariz un poco grande... ...y gafas... ...ya se parece a mí en medio también. Como la peña que viene y dice... ...mira, tengo una nariz como tú. No, no. Tú no sabes lo que es tener la nariz como yo. Tú eres un aficionado, tienes un poquito de arco... ...tienes un poquito de ángulo, pero... ...pero esto no lo tienes, ¿vale? Ya está. ¡Madre mía! Pero qué fuerte el parecido con la monja, ¿eh? Ahí solo hay dos explicaciones posibles. O Berto realmente es su reencarnación... ...o la tía Aurita no era tan monja y es su descendiente. A lo mejor se la puede ser. Pero tienes razón, ¿verdad, Berto? A los que tenemos gafas y un poco de nariz... ...bueno, un poco en mi caso. Yo huelo una mierda aquí a Getafe. Nos meten a todos en el mismo saco. Desde que salgo a la tele a mí me paran por la calle y me dicen... ...tú eres ese que se parece a Berto Romero... ...pero tiene un chiquillo que llora. Me lo dicen todo el rato. Un fuerte abrazo a todos mis fans... ...porque no sería nada sin vosotros. Claro que sí. Bueno, Berto es famoso por dos cosas. Su sentido del humor y su sentido del equilibrio. De lo primero porque le sobra y de lo segundo porque le falta. Correcto. Eso es así. Berto se cae mucho. Sí. Incluso cuando no lleva falda de monja con la que tropezarse. Nosotros lo comprobamos en directo y aprovechamos este... ...sólo ante tu zambi para recordárselo. Un aplauso para Berto Romero. Bueno, ya... Venga. Ya veo, ya veo a la que vamos. ¡Hasta! ¡Hasta! Mira que me levanto con mucha energía y a... Pero veis dónde está el problema, ¿verdad? ¿Veis dónde está el problema? Porque aquí se ríe mucho la gente. Hay que ver Berto qué torpe es. Pero el suelo se mueve. Es que no lo teníais cogido el suelo, cojones. El suelo no estaba fijado. Es una trampa mortal este plato que tenéis. Pero como vosotros no os arriesgáis porque hacéis tele sentado, tele sentada es lo que hacéis. Uno viene de programas de riesgo con una forma física envidiable y me ponéis trampas. Y me hice daño. Es que veo como en el costillaje. O sea, quieres un pirifén, un algo, un paracetamol. ¿Lo haces en tu espectáculo mucho esto? No, no. Esta actitud vuestra, ante la desgracia ajena, dice mucho de vuestra catadura moral. La vida os castigará. Pues una en el programa de Buenafuente, saliendo en un patinete, me caí al suelo y me esguincé la muñeca. Luego fui a hacer un monólogo vestido de zombi a Sitges y con el brazo ya escayolado, me tiré y me dico la cabeza en el suelo. Os pueden ir dando mucho por el culo. Da miedo verlo porque la cabeza hace... Acaba ahí con el collarín y la muñeca. Esto acabó muy tarde, era a las 4 de la mañana. Entonces me iba y yo iba pensando, ¿tendré una conmoción cerebral? Otra. Otra. Sí, sí, pero antes de que empiece el programa, yo me daré una vueltecita y comprobaré que esté todo pegado. Y os voy a hacer una pequeña despedida. Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!